Acarícialo, no lo estés apretando Nomás no lo vayan a patear, eh No, 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 no que te correté con el bote síguelo, síguelo, síguelo no, no lo engañes ¿por qué? ahí está rápido no sé, creo que se van a pelear acarícele, no la apachurres no, 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 no vamos por acá atrás, bien atrás, bien atrás, bien cuidado con la comida no, 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 no salta no, hombre, no salta, es como tú a ver, salta tú ahora, bájalo ahora, yo no estoy jugando, wey se lo va a tragar entero no salta Gracias. ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres jamón? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!